8 de diciembre de 2009 Os recito el poema que he escrito a la Inmaculada Concepción Alba color de sol transfigurado Que a la noche derribas con tu luz Dando paz y esperanza de perfume A los ojos dormidos por el tul Rayos cercados por las rosas rojas Con un castillo en perla de soltura Que pacifica el viento de las cejas Para seguir la senda de la altura No está sobre la mente tu presencia Ni eres cuadro con un óleo firmado Ni poema grandioso de ventura Ni la esencia de un sueño nacarado Eres la realidad de la escogida Por el único Dios del infinito Y una madre real De aquellos hijos que te estrechan la mano Sin el rito Que extiendes tu corona sobre el mundo Y que nos llevas al reino eterno Es la más absoluta realidad Sin historia, ni miedo, ni consiento Para darte los besos de las almas Un poema llamado Letanía Se eleva como pájaro sublime Y se inclina ante ti, Virgen María Y recito el poema escrito No por mí, sino hace muchísimos años Que es la Letanía, la Virgen Señor, tened piedad de nosotros Cristo, tened piedad de nosotros Señor, tened piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchenos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del mundo Dios Espíritu Santo Trinidad Santa, un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Inviolada Madre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre del Salvador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Dibna de Veneración Virgen Dibna de Exaltación Madre del Salvador Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso de Himno de Honor Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Sancres Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina Contebida Reina Contebida Sin Pecado Original Reina Asunta de los Cielos Reina del Santísimo Rosario Reina de la Paz Cordero de Dios Que quitan los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitáis los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitáis los pecados del mundo Tened piedad de nosotros Y rogad por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De la promesa De nuestro Señor Jesucristo Que quitáis los pecados del mundo Que quitáis los pecados del mundo